Pero también vemos a Jonathan Rodríguez con una mano, ¿sabes? Salí Melmure de lado, son cositas que después que la noten a nadie le importa cómo la tiran. Pero lo importante, Yárez Ruiz a larga distancia, apunta a fuego, 5 a 1. Pase bajito, no pudo, Han, sale con ella el equipo de Aguada. Febrez a larga distancia, apunta a fuego, el triple de Chey Febre. El arroya en territorio de ataque. Cortina de Luacu. Velardo ataca, Velardo castiga. Con una cortina rápida en transición y el grande de Ponce Han no ayudó, así que fue fácil para Velardo. Macho a larga distancia, apunta a fuego, el triple. Y para poder hacerlo con más paz, ese triple tiene que entrar. Abre una finta, robo de balón, le puso el macho. Va a atacar el macho, ataca, no papá, pero ahí estaba. Pero Parker por Yerepko. Parker es un jugador alto y fuerte, un buen rebotero. Harry castiga y ahí se queja de un cantazo en el rostro. Contacto extremo al ataque a Aguada. Alex Abreu. Se decide a larga distancia, apunta a fuego, el triple. Que en esa cortina alta central pasa por debajo y le da todo el espacio porque nadie se presenta en hecho. Melfi ataca, lo llevó a la escuelita, clase de canazo de Jordan Murphy. Y dejarlos atrás y terminar con explosividad. Alex Abreu. Pase con Onuaku. A trabajar. Onuaku suelta, no pudo. Mejor la defensa de Jordan Murphy. Rompimiento rápido. Yarepko Ruiz, robo de Aguada. Pasa adelantado con Abreu. Ataca de izquierda ante los grandes. Es, es, Alex Abreu. Ahora, esa repetición, esto fue un pase de quarterback de Jesse Febre. No pudo ni deliviar porque no tenía tiempo. Jordan, a larga distancia, no pudo. Le movieron el aro. Febrez, a larga distancia, apunta a fuego, el triple. El macho buscando que hacer. Le dice a Hawking que se mueva. Cortina de Yare. Sigue el macho. Ham a media distancia. Muy fácil. Easy. El canasto de Roy Ham. El macho de Jesús. Yarepko Ruiz. Mira el tiempo. Movimiento. Roy Ham a larga distancia, apunta a fuego el triple de Roy Ham. Y eso es una de las razones porque los leones están contentos con él. Timach. Yarepko pase con Gaby. Muy fácil. Easy. El canasto de Gaby Bernardo. La asistencia de Jonas Yarepko. Van sobre dos minutos sin anotar los sanderos antes de ese canasto de Gaby Bernardo. No, papá, tienes que pedir permiso. Le dijo Febrez a Yao y ahí está. Buen pasador. Termina bien, bien ahí el bloqueo de Jesse Febrez. Claro que hubiese sido un buen pase si el hombre hubiese estado pendiente. Pero cuando tú le das ese espacio a un tirador, tiene que tirar. Gaby no pudo. Robo de balón. El ataque del macho. Muy fácil. Easy. El canasto del macho de Jesús. Se le presenta la oportunidad de contraatacar, de jugar a ese juego rápido. Lo va a hacer. Ahí está Yarepko. Muy fácil. Nuevamente. Ponce con un avance. Cuatro a nada. El mejor terminando en transición. Febrez. Félix Rivera. A larga distancia. Apunta a fuego el triple de Félix Rivera. 22 por 21 al frente el león. Gaby Bernardo. Gaby va a atacar. Se detiene la pinta Yerezko. A media distancia. Muy. Yerezko. Se complica. Juega con Gandía. Pase con Yerezko. Ataca. Muy fácil. Easy. El canasto de Jonas Yerezko. Hawkins a larga distancia. Se quedó cortito. Se ve bote de Aguada. Novato de los leones de Ponce. Primera ronda del sorteo. Nuevo ingreso. El ataque de Yerezko. Nuevamente. Anotando solo uno. Así que eso es tremendo porque los demás entendieron el mensaje que tienen que envolverse ofensivamente. Hamra a media distancia. Nuevamente castigando Roy Ham. Iván Gandía. Les restan cinco. Pase bajito. Félix Rivera. Dos. Uno. Suelta Félix. No pudo. Rebote de Gandía. Enflotadora. Muy fácil. Es la antesada, la verdad. Y ahora Abreu con Arnold y se va un poquito más alto el equipo de Aguada. Onoaku le dijo no papá a Yau López. Movimiento. Yaret se tiene que apresurar. Yaret ataca. Juega con Yau. No pudo rebote para Onoaku. Es difícil tirarle a Onoaku ahí en la pintura. Febre. Esa larga distancia apunta a fuego el triple de Shea Febre. Sí, Gabriel. Quiere ponerla a bailar a Rolón. Yerezco desde la pirámide de Aguada apunta a fuego el triple. Te llora Yerezco Aguada. Y todos los equipos estén completos, Javi. Es una cosa de otro nivel. Y es el reto que van a tener los equipos que ya estén básicamente completos. Ahí el canasto de Onoaku. 37 por 25. Se presenta en una zona, Ponce. A ver si puede tener un poquito el embate ofensivo. Miguel Arnold. Desde Jardines de Kupay. Tima Sparcher. Robo del macho. Mantiene la posesión Aguada. Miguel Arnold. Alex Abreu a larga distancia. Apunta a fuego. Gol triple. Los mismos que lleva Ponce. El macho. Macho ataca. No pudo. Rebote de Yao López. Ahora sí. El canasto de Yao López. Onoaku la finta. Oiga con febre. Se tiene que apresurar. Le restan cinco. El puente aéreo. El canasto de Onoaku. Guardando distancia y categoría. Pero claro. Tima ya ataca el canasto. La asistencia. Una visión de cancha. Partido 47 por 29. Hay un tiempo pedido. Ahí está el canasto de Tima Sparcher. Una visión de cancha. Alex Abreu. Cortina de Onoaku. A larga distancia. Apunta a fuego. Gol triple. A dos anteros. Lleva a once a Abreu. Y siguen pasándole por debajo de la cortina. Y lo están haciendo pagar. Roy Zan ataca. No, papá, no. Pasivo atacando las cortinas. Luis López ataca entre los grandes clases de canasto de Luis López. Le salió Reymundo y todo el mundo. Como quiera. Javier, hemos visto que por ocasiones. Aguada apuesta a llevarle. Mira ahí mismo. El balón abajo. Quítate del medio, chamaco. Vamos a avanzar rápido. Hay que atacar. Miren ahí esa gestión. ¿Qué pasó ahí, Javier? Pues se comió el fake. O no, Oaku hizo como que iba. Le dice a Yerezco que se mueva. Tiene el mismatch ante el macho. Lo va llevando. Yerezco ataca. Es. Es. Gana Yerezco y recibe. Iván Gandía, que es súper inteligente. Métete al bloque. La ayuda llegó demasiado de tarde. Porque es un jugador que se mueve bien. Yerezco. Onuaku abajo. Muy fácil. Easy. El canasto de Onuaku. El jugador forzando su ataque. ¿Verdad? Y por eso es que no la marcan. Porque él hace el movimiento para el frente. Miren ese pase. Qué lindo. Onuaku. La pide Gaby. Pase con Abreu. Un bonito. El canasto de Alex Abreu. La asistencia de Onuaku. Y ya van casi tres minutos. Y poncen la nota. O sea, el tercer cuadro ha comenzado igual que fue el segundo en donde los Leones apenas lograron 10 puntos. Belardo a media distancia es... Cortinado Onuaku. Se detiene Gaby. Suelta a media distancia. Nuevamente el canasto de Gaby Belardo. Por solo un juego. Pero Aguada está a otro nivel. Y a mí me gustaría... Movimiento Jared. Jared ataca. No, papá. No. Tienes que pedir permiso. Le dijo Jay Febrez. Rompimiento rápido. Con todo el espacio del mundo. Abreu. A punta. Fuego. El triple. Y así ha ido aumentando el nivel de juego de Gaby Belardo. Que tiene la confianza ahora en el equipo de los sanderos de Aguada. Ataca Macho. Clase de canasto del Macho de Jesús. Alex Abreu. Buscando a Onuaku. Castiga. Muy fácil. Y si el canasto de Onuaku. O sea, están anotando bien fácil de todos los espacios de la cancha. El Macho. A larga distancia. Punta a fuego el triple del Macho de Jesús. Poner ningún tipo de presión. Sergio trae jugadores frescos del banco. A ver si por lo menos puede cambiar algo. Yárez Ruiz. En flotadora. Añade dos a la causa de los leones. Félix Rivera. No papá. Le dijo Enrique Ramos. Félix tiene la oportunidad de atacar. Ataca. Clase de canasto de Félix Rivera. Y recibe. No había ninguna presión defensiva. Lo que pasa es que le cayó la bola en la mano. Y todo el mundo llegó tarde, ¿verdad? La gestión. Ante Giovanni Martínez. Lo quiere poner a bailar. Gabi. La base del Gabi. Gabi ataca de izquierda. Clase de canasto. Lo llevó a la escuelita. En este parcial. Y pues. Tiene que atacar. Ponche tiene que lograr anotar rápido. Gabi Velardo. De 33. Domina Guada. Y ahí. El macho. Siendo el macho de Jesús. Defendido por Gandía. Cortina de Ham. Hawkins. Ataca. No pudo. Rebote Enrique Ramos. Ahora sí. El canasto de Enrique Ramos. Iván Gandía. Ante Yare. Sigue Gandía. Sigue Gandía. Enflotadora. Injusto. Injusto. La falta personalizada. Ahí estaba Gandía. Anda. Ahí está Gandía. Uno contra uno. 78 por 47. Al ataque Ponce. Ham a media distancia. Muy fácil. Easy. El canasto de Royce Ham. Todos los equipos hacen unos planes. Y esto es parte del juego. Lesiones. Y uno tiene que ajustar en la marcha. Esperamos por el anuncio oficial. Para el equipo de Aguada. Y para todo aquel que escogió a Yerez con el Fantasy. Enrique Ramos. Quítate del medio. Chamaco. El donqueo con carácter del cubano. A que los equipos contrarios le den mucha atención. Para que los espacios se le abran a sus compañeros. Timash ataca. Muy fácil. Easy. El canasto de Timash Parker. Y qué bien se ve Arnold. Arnold se ve con mucha tranquilidad. Excelente pase. No fuerza nada. Defiende muy bien. Con mucha presión. ¡Quítate del medio, chamaco! Tiene Cheyfebre. Por eso es que Gandía diga la falta. Porque parece que lo tienen con minutos limitados. Sigue Rolón. Pase con Hawkins. Atrabaja a Hawkins. Rolón a larga distancia. Punta a fuego el triple de Luis Rolón. Scott. James Scott. Ataca. Clase de canasto de James Montiscard. Y los jugadores no la pueden ni ejecutar. Enrique Rolón. La finta. Ataca ante Onwaku. Ataca al cubano. Añade dos. A la causa de Ponce. Gandía. Antes Scott. Timash va a atacar. La finta. Ataca. Capilla. Añade dos. Timash Parker. La finta. Suelta. No pudo. Rebote de Timash Parker. Que está en todas. Literalmente en todas. Timash. Buscando Onwaku. Onwaku va a atacar. Muy fácil. Easy. El ganazo de Onwaku. Febreza a larga distancia. No pudo. Rebote de Onwaku. Febreza ataca. Muy fácil. Visión de cancha. De otra dimensión. De Onwaku. Se quedó mirando. Por la línea de base. Harris a larga distancia. No pudo. No ha caído el triple para Harris. Murphy. Oiga, con Luis López. Scott de Ataca. Añade dos. Scott. Uno de los mejores hombres grandes que tiene el baloncesto. Nativo. Definitivamente uno de los mejores nativos con mucha energía. Una pena que ese muchacho se lastimara la rodilla, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad. Y que vimos que Ponce nunca lo pudo hacer. Luis López. Royce Ham. Se tiene que apresurar. Le restan cinco a media distancia. Castilla. Royce Ham. Los puntos. 66. Javier Inestalía Acevedo. Y Harold Pérez. Exiguiendo unos cortes de cabello muy, pero muy llamativos. Miguel Arnold. Castilla. De parte del equipo Santero. Harold Pérez. En busca de sus primeros puntos en el BCN. Llegó. Llegó Harold. Viene del banco y en 10 segundos ya no está. Luis López a larga distancia. Apunta a fuego el triple. De Luis López. Un segundo. No más. No más. No más.